Queridos amigos de Lático, la duquesa Megan nos vuelve a sorprender con un modelito raruno. Y es que ella parece elegir modelos difíciles de admirar en las bodas, porque la de su prima política, la hija de Sara Macuocordail, ya lo hizo con aquel Oscar de la renta King Size, que parecía prestado, en el sentido de no sentirse dentro del modelito. Le era bastante ajeno a su persona y así creo que lo demostró. Pero en esta boda lo ha vuelto a hacer con este outfit de los que provocan gestos extraños, porque es bastante comprensible la elección, mucho más aún habiendo elegido el color negro mayoritariamente para asistir de invitada, justo en el día de su 37 cumpleaños, que fue el 4 de agosto, y que la pareja acudía a una celebración de día, ataviada como si fuese un funeral, que tan solo por los detalles del blanco y del rosa, pues no lo parecía. Aunque ella está súper, súper contenta, porque suponemos que le estaban felicitando, además de a la novia Daisy Jenks, que se casaba con el amigo íntimo de Harry, Charlie Van Strovensey. No comprendemos esta elección ni tampoco la de quien le haya asesorado a la duquesa, que no sabemos si será Jessica Mulroney, a la que Meghan pide ayuda estilística un día sí y otro también. Eso es lo que dicen los medios británicos. Ambas lo deciden juntas y en función de los actos de agenda ya programados. Y luego efectúan la transacción para que le llegue a Kensington Palace. Así parece que está operando la esposa del príncipe Harry en cuestión de looks, aunque desde luego lo suyo no son los outfits de perfecta invitada a una boda. La duquesa, que no sabemos si será Jessica Mulroney, a la que Meghan pide ayuda estilística un día sí y otro también. Eso es lo que dicen los medios británicos. Ambas lo deciden juntas y en función de los actos de agenda ya programados. Y luego efectúan la transacción para que le llegue a Kensington Palace. Así parece que está operando la esposa si fuese un funeral. Que tan solo por los detalles del blanco y del rosa, pues no lo parecía. Aunque ella está súper, súper contenta porque suponemos que le estaban felicitando, además de a la novia Daisy Jenks, que se casaba con el amigo íntimo de Harry, Charlie Van Strovency. No comprendemos esta elección ni tampoco la de quien le haya asesorado al... Queridos amigos del ático, la duquesa Meghan nos vuelve a sorprender con un modelito raruno. Y es que ella parece elegir modelos difíciles de admirar en las bodas. Porque la de su prima política, la hija de Sarah Macquo Cordail, ya lo hizo con aquel Oscar de la Renta King Size, que parecía prestado, en el sentido de no sentirse dentro del modelito. Le era bastante ajeno a su persona y así creo que lo demostró. Pero en esta boda lo ha vuelto a hacer con este outfit de los que provocan gestos extraños, porque es bastante comprensible la elección. Mucho más aún habiendo elegido el color negro mayoritariamente para asistir de invitada. Justo en el día de su 37 cumpleaños, que fue el 4 de agosto, y que la pareja acudía a una celebración de día, ataviada como...